El concejal de Recursos Humanos, Rafael Almagro, anunció este lunes que a partir de hoy los trabajadores del Ayuntamiento cobrarán la paga pendiente de Navidad correspondiente al año 2012. Y es que el pasado viernes se libró el pago contra el abono del 75% de la paga del mes de diciembre de ese año, conforme al compromiso que adquirieron con los sindicatos el pasado mes de diciembre. De esta manera, Almagro aseguró que este abono se suma a otros correspondientes a conceptos económicos que todavía estaban pendientes incluso del año 2014. Lo que permitirá al Ayuntamiento oriolano estar al día en cuanto obligaciones económicas pendientes con los trabajadores a final de este mes, tras el esfuerzo realizado por parte del equipo de gobierno y los técnicos municipales para cumplir este compromiso. Así lo indicó el concejal de Recursos Humanos.